Hola, qué tal muchachos, buenas tardes, buenas tardes, cómo están muchachos, aquí los aventureros, claro que sí, los saludamos con muchísimo gusto, su amigo el Chacal de la Sierra, su amigo Isidro Hernández, claro que sí, pues vamos a tratar de complacer a todas las personas que nos están solicitando canciones a través de las redes sociales, muchachos, tenemos muchas peticiones, así de que vamos a tratar de apurarnos para, para, este, complacerlos a todos, no, este, vamos a enviar un saludo muy especial para la señora, para la señora Carlota Armenta y a toda la gente bonita de Badiraguato, Sinaloa, hasta Badiraguato, Sinaloa, se va este saludo, claro que sí, y claro que sí, pues a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, recuerden suscribirse a nuestro canal, el Chacal de la Sierra, ya que cada, cada ratito estamos subiendo por ahí, este, novedades para ustedes, canciones y saludos, y pues también estamos, este, tratando de, pues, complacerlos a todos y cada uno de ustedes, compadre, vamos a recordar esta bonita canción que se llama Hablando Claro, compadre, y dice así, échale muchachos. 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 Así es, chiquitita, mi modo, ya te perdí la confianza. Pero algún día, de mi amor, te acordarás, y tú a mi lado, volverás arrepentida, con la esperanza, de que cure yo la herida, y el sufrimiento, que en el alma, que en el alma, no traerás. Pero es inútil, vale más, que no regreses, si es que no quieres, saborear, una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor, no lo mereces, hablando Claro, no te tengo ya confianza.